Sabor de playa Arena y sol y con una botella de ron La cumbia buena voy a bailar Y con mi nena voy a gozar Quema nena tu cuerpo en el sol Y en la arena duérmete mi amor Estos días son para los dos De alegría olvida el rencor Sabor de playa, arena y sol 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 Y con una botella de ron La cumbia buena voy a bailar Y con mi nena voy a gozar Sabor de playa, arena y sol Y con una botella de ron La cumbia buena voy a bailar Y con mi nena voy a gozar Hoy es tiempo de que tú y yo Descubrimos todo de este amor Con la brisa del mar tropical Esta cumbia es para bailar Sabor de playa, arena y sol Sabor de playa, arena y sol Sabor de playa, arena y sol Sabor de playa, arena y sol